Gracias, señor Presidente. 15.000 habitantes que lamentablemente tuvo una mala experiencia con una cooperativa muy buena durante muchísimos tiempos que cuando cayó en manos de malos administradores quebró y no se pudo levantar nunca más y fue muy lamentada por toda nuestra ciudad. Sin embargo, eso no me deja perder la objetividad y reconocer, como acá bien se ha dicho, yo lo he dicho mis compañeros, en el interior del interior las cooperativas son las que llevan servicios, realizan obras y comunican, sobre todo, a la gente del interior a través del espíritu cooperativo y las inversiones que logran quienes se reúnen para cumplir un fring social. Pero quiero decir que con la iniciativa que no prosperó en el momento del presupuesto, quiero decir que el espíritu cooperativo de todas las cooperativas que se reúnen en la Federación fue justamente el que proporcionó una alternativa sumándose a la necesidad que tiene nuestro país en un momento difícil, otra vez con el espíritu cooperativo de tender una mano a quien lo necesita. Entonces quiero decir que no es cierto lo que se ha dicho acá en el sentido de que este es un impuesto perverso, etc., y se lo ha endemoniado. Ha surgido de una iniciativa de las propias cooperativas, conocedores de la necesidad que tiene nuestro país en este momento y volviendo a resaltar el espíritu solidario. Por eso es que, señor Presidente, espero que la letra de esta ley, que es un aporte extraordinario y además transitorio, realmente lo honremos y que en una futura discusión de una política tributaria que nos debemos para muchos otros tributos en la Argentina, podamos ubicar a la cooperativa en donde se merecen. Finalmente, hay que diferenciar las cooperativas que honran el mutualismo, que prestan servicios que ninguna otra empresa lo podría hacer, de aquellas que operan con grandes volúmenes financieros que en muchos casos, y lo digo con conocimiento de causa, en nuestros pueblos mueven mucho más dinero que los bancos oficiales, que son los únicos que existen en el interior del interior, y es por eso que se quiere separar la paja del trigo. Ya nos debemos un debate serio al respecto, creo que es la oportunidad de una política tributaria y un nuevo código, pero celebro el espíritu de ellos y de todos los que han entendido trabajando mucho esta ley para que hoy podamos aprobarla, aunque sea transitoria, para ponerle una mano al país. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.